Gracias a cada una, a cada uno de ustedes por estar hoy aquí. Yo creo que cada actividad, cada curso, cada encuentro es una oportunidad. A mí me gusta siempre verlo siempre como una oportunidad de formación y pensar que siempre estamos en proceso de formación, nunca terminamos de estar formadas o formados. Y cada encuentro con una realidad particular, en este caso con ustedes que están haciendo este trabajo de extensión en la Universidad de La Plata, en esta universidad también que es emblemática, que es un referente, que tiene toda una trayectoria, además en situaciones muy complejas de nuestra América Latina. Para mí es un privilegio, una alegría enorme tener un grupo de amigas y amigos que me hayan invitado a poder estar aquí en este espacio, en este curso, encontrarme con ustedes. Es una alegría enorme el saber que haya tanta gente interesada en estos temas, de las cuales escuchar, conocer, aprender e interrogarse. Es decir, yo me siento privilegiado de tener esa oportunidad de venir hoy aquí y pensar y repensar las cosas que estamos haciendo en otros países, en términos de procesos de educación popular, en términos de la búsqueda del vínculo entre educación popular y universidad, como decía Aníbal, me han hecho sentir así en esa confianza. Y creo que en esa confianza de amistad, de relación, de búsqueda, es que desde los pueblos de América Latina, desde los saberes y desde las cosas que queremos construir, es que nos encontramos y aprovechamos esas oportunidades. Entonces yo vengo aquí para decirle en primer lugar que vengo a aprender, vengo a conocer lo que ustedes hacen, vengo a interrogarme desde las interrogaciones que ustedes se ponen, se colocan, pero vengo también a interrogarles, vengo también a compartirles lo que yo hago, vengo a tratar de plantear algunas preguntas que tal vez desde este contexto ustedes nos están haciendo y en ese mutuo diálogo y aprendizajes que creo que vamos a salir enriquecidas y enriquecidos. Y bueno, vamos a tener este espacio de hoy en la mañana para un primer diálogo y luego vamos a continuar los demás días con un grupo un poco más pequeño para trabajar en forma de taller, para poder producir efectivamente, conjuntamente, una propuesta metodológica, concreta, desde sus experiencias, desde lo que ustedes quieren sistematizar para poder profundizar en estos temas de la producción de conocimientos desde nuestras prácticas. Entonces, tal vez decir, bueno, hay una primera cosa que me llamó la atención, bueno, ya le decía aquí al profesor Leandro que se está haciendo esta escuela de verano, pero estamos un poquito ya, pero quiere decir que hemos también ampliado el concepto de extensión porque ahora extendemos el verano, nosotros extendemos la escuela de verano hasta el otoño y entonces siempre ese calor de verano vamos a tratar de incluirlo en los otoños, en los inviernos, en cualquier perspectiva en la que estemos trabajando. No, pero principalmente para agradecer al equipo de Jerónimo, Marcela, Candela, Carla, Lolo y Federico, que tuvieron la gentileza de que como yo no podía venir durante la semana de la escuela de verano, pues eso ha sido una extensión de la escuela y poder encontrarnos en esta fecha. La otra cosa, decirles que yo vengo desde dos espacios en los que trabajo. Uno es el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica, que es un centro en el cual trabajo ya desde hace 38 años, en el año 80, en el contexto de la Revolución Sandinista, fuimos a trabajar ahí a la cruzada alfabetización, ahí nos alfabetizamos realmente en el proceso revolucionario y desde ese espacio se construyó una red regional que se llama la Red Alforja y durante los 80 y los 90 fuimos tratando de recoger nuestras experiencias, de aprender de lo que se hacía en los distintos países que conformamos la red, desde México hasta Panamá, y ahí nació esta idea de la sistematización de experiencias como forma de construir nuestras propuestas y nuestras capacidades. Entonces, lo que yo voy a ir compartiendo con ustedes o lo que haya escrito por ahí, en realidad es parte de un proceso colectivo marcado por un proceso histórico. Es decir, nosotras y nosotros no podríamos haber pensado lo que pensamos ni dicho lo que decíamos si no eran marcados por los desafíos de ese contexto, en este caso los procesos centroamericanos que vinieron después de la larga, oscura noche que vivimos en América del Sur. Debo vivimos porque yo soy de origen peruano y me tocó vivir en Sudamérica la década de los 70 y en Centroamérica la década de los 80. Por lo tanto, estas dos vinculaciones, yo no tuve la oportunidad de venir a Argentina aquí antes de ese proceso, mi primera vez fue en el año 85, que tuve además el privilegio de estar cuando vino Pablo Freire para el encuentro internacional de educación de adultos que hubo ahí en el Centro San Martín, en Buenos Aires, y que coincidió con la conformación del CEAL, que es el otro espacio del cual yo vengo, que es el Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe. Y le decimos CEAL porque se mantiene la sigla anterior que es Consejo de Educación de Adultos de América Latina, que ahora la hemos mantenido, pero le cambiamos en el 2012 la denominación para llamarlo Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe, precisamente para poder reforzar esta idea de que estamos retomando la importancia de una educación de carácter popular, de carácter transformador, como proceso ético, político y pedagógico que marca nuestro quehacer. Y entonces, en los 21 países de América Latina y del Caribe, tenemos colectivos nacionales, no tenemos aquí en Argentina alguien de La Plata, pero sí tenemos un colectivo interesante, muy rico, de gente que está en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, está también en la Patagonia, hay un grupo, pero ojalá que podamos también incorporarnos a ustedes en este proceso latinoamericano y caribeño de pensar y hacer la educación popular. Entonces, desde el CEAL y desde el CEPAN-FORJA, pues hemos ido acumulando distintos tipos de experiencias. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes o dialogar con ustedes, es particularmente de algo que ha ocurrido en los últimos 5, 5, 6 años, donde empezó desde esta presencia de centros de educación popular o educadoras y educadores populares en universidades, hacer una reflexión sobre el sentido de la educación popular desde la universidad. Y uno de las vías fue los proyectos y programas de extensión universitaria, que era el que parecía más cercano a estos programas. Bueno, y a partir de ese interés empezamos a realizar acciones de formación sobre uno de los temas principales, que era el tema de la sistematización de esas experiencias de extensión. Entonces, en los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar con universidades, principalmente de Costa Rica, con todas las universidades públicas de Costa Rica. Se ha generado un movimiento muy interesante, que tal vez en estos días pueda también compartirlo con más detalle. Pero a partir de ahí, del vínculo con la ULEU, con la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, pues con universidades de Brasil, con universidades con la UDELAR en Uruguay, con la Universidad Rosario, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, con la Universidad de Cuyo. Y ahora, gracias, estará la oportunidad aquí con la Universidad de La Plata para poder encontrarnos, intercambiar y empezar a encontrar caminos conjuntos. Como ya se ha dicho antes, en este gran desafío de este momento complicado, complejo, que vivimos en América Latina, la posibilidad de encontrarnos es una apuesta por construir un futuro que nos merecemos y que no lo vamos a construir solos y solas, sino que precisamente son los sectores, los movimientos populares, son esa reserva moral, intelectual y ética que hay en nuestros pueblos y sus saberes, también vinculados con los esfuerzos que se hacen desde las universidades, que podremos construir el futuro que necesitamos. Entonces, es en ese contexto que hacemos este encuentro. Y entonces, el tema por el cual nos convocamos y al cual han venido ustedes, se supone porque tendrán algún interés en este tema, producir conocimientos desde las prácticas de extensión universitaria en América Latina, desafíos para la sistematización de experiencias. Ya no quisiera yo seguir hablando unilateralmente, sino quisiera más bien escucharles un poco. Necesito escuchar su voz y saber un poco por qué han venido. Entonces, les voy a pedir una cosa muy breve, que durante unos dos o tres minutos, ahí donde están ustedes con las personas que tenemos a la par, entre dos y entre tres, ¿por qué no conversamos un poquito? Me gustaría que pensemos, ¿por qué han venido ustedes a esto? O sea, ¿qué es lo que les interesa? ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes creen que tienen o que les interesaría profundizar sobre este tema de hoy? Conversen un ratito y luego vamos recogiendo alguna de las opiniones y así, por lo menos, yo también lo ubico en qué es lo que a ustedes les interesa y ahí empezamos el diálogo, ¿les parece? Bueno, les invito entonces a unos tres minutos a conversar sobre para qué han venido aquí a esta conferencia. ...de unos proyectos institucionales, institucionales porque son financiados por decisión de nuestra facultad para estimular el desarrollo de instancias de investigación, extensión, articuladas fuertemente en el territorio y entre las líneas que esos proyectos levantan está este gran desafío de la sistematización de esas experiencias de articulación, investigación, extensión con los actores territoriales. ...de manera de poder construir ese otro conocimiento que va más allá de la experticia de cada uno de los grupos que participan, que de hecho también son bastante interdisciplinarios, vinculados más que nada a las áreas diferentes que se desarrollan en nuestra facultad. ...la interdisciplina estaría como un poquito restringida a esas cosas, pero bueno, el desafío para nosotros fue ese, poder avanzar en esa articulación con los actores en el territorio y el aprendizaje necesario de poder sistematizar esas experiencias para construir ese nuevo conocimiento. ...por eso estamos hoy todos acá, una banda de casi 12 personas de la facultad que, bueno, que queremos interactuar en este... ...no coincidíamos en general en que la principal preocupación que nos traía, obviamente con mucho interés en recorrer lo que tenés para aportarnos, tiene que ver con que la percepción que tenemos es que con todo este desarrollo a lo largo de los años de la extensión, ...de la vinculación con la comunidad en general, somos conscientes de que se produce muchísimo conocimiento, que ese conocimiento tiene un valor diferencial porque pone en juego muchísimas capacidades que en otras áreas de la universidad, incluidas en la investigación, no se presentan, porque el desafío de encontrarnos con una agenda tan compleja en la comunidad hace que verdaderamente ahí sea donde se pone en juego la excelencia y nuestra capacidad realmente de aprendizaje. ...y en ese marco nos parecía también que eso debería ser volcado al resto de las áreas de la universidad, en particular a la formación de nuestros estudiantes y nos parece, como conclusión, que el proceso de lograr sistematizar estas experiencias es como un primer paso muy importante en ese sentido. Claro, es un gusto conocerte porque te seguimos hace muchos años tratando de llevar a la práctica tu propuesta, vamos a ver qué tanto lo podemos hacer, vamos a tener el gusto de que no te casen, y nosotros de que vengas, una alegría inmensa. Bueno, José Luis y yo, estos que estoy presentando. Y después en el grupo, por un lado los compañeros, Eugenia y Celio, que están en extensión rural en la Facultad de Agronomía y están con una experiencia muy interesante que ya estamos intercambiando también, de trabajar para la validación de todos los productos que sean agroecológicos y trabajar eso con la comunidad, más o menos por ahí. También de la Facultad de Arquitectura, dos grupos diferentes, Eugenia también, se llama Eugenia, que va a participar en el taller y también ya teníamos un vínculo porque desde el ARCOP, que es la organización en la que está, nos ha visitado en la casita. Los dos compañeros también son de Arquitectura y les interesa trabajar hacia adentro de su propia clase con sus alumnos, las propuestas de sistematización de las prácticas. Y tu nombre, Juan, que es de Ingeniería y está en el área de extensión, él no va a estar en el taller en los días siguientes, pero le interesa ver cómo de este encuentro contigo ese es el elemento para trabajar desde la Facultad en la línea de extensión. Porque el tema no es solamente recuperar las cosas que sabemos que sí es importante, sino también las cosas que nos inquietan o las preguntas que cada quien puede tener, porque puede ser que desde una determinada disciplina o desde un determinado ámbito, yo tenga unas preguntas que otra persona no se ha hecho porque su ámbito no lo lleva a hacerse esas preguntas. Y ese intercambio ya de hecho nos coloca en otra mirada sobre nuestra propia experiencia y de repente nos permite ver dimensiones que todavía no hemos visto. Entonces, este tema de la interdisciplinariedad no significa una especie como de fusión, de confluencia solamente de cosas que llegan a un punto común, sino también la idea de incentivarnos, estimularnos mutuamente a partir de nuestras dudas, nuestras inquietudes y aportes diversos. Entonces, también la sistematización pone una atención importante al tema de la diversidad. O sea, no solamente como necesidad de respetarla, encontrarla, identificarla, sino también darle un valor a las especificidades. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy interesante empezar a explorar por ese lado experiencias como tan distintas como las de estos cuatro ámbitos que ustedes se han juntado en este grupo, así casi al azar, pero que nos simboliza una preocupación que podríamos tener cuando estamos hablando de extensión universitaria en múltiples facultades en una universidad tan grande como esta. O sea, de qué manera construir incluso una propuesta, una política, una orientación sobre la extensión a partir de esas diversidades. Pero, precisamente, la riqueza de la sistematización de las experiencias particulares es la diversidad. Eso podemos explorarlo un poquito. Tal vez una más y vamos a seguir dialogando. Yo les presento, tengo unas ideitas ahí que traje. Qué bueno que es el tener el espacio de pensar en la sistematización de experiencias para poder habilitar el reconocimiento de los saberes de los otros, que no son la universidad. O sea, estamos pasando un tiempo en el que abrir la universidad a la comunidad como comunicación y no solo como esa extensión que iba a llevar el saber experto, se vuelve una necesidad y nos interesaba, cuando la pregunta era qué nos interesaba, bueno, nos interesa producir conocimiento con la comunidad, con el territorio, con nosotros, y también ver cómo esa práctica de educación popular se vuelve la práctica de las aulas cotidianamente en la universidad. O sea, cómo la educación popular, como decía Martí, se vuelve el modo de formar cotidianamente. O sea, el encuentro con el estudiante, con el saber, con las bibliotecas disponibles. Bueno, veníamos por ahí compartiendo la inquietud y cómo esa sistematización se vuelve necesaria para todo esto. Entonces, pensarlo, como dices, no tanto como el saber experto que llega, sino precisamente los desafíos que vienen desde lo que la gente sabe, desde lo que la gente hace, desde lo que la gente quiere, espera, sueña. Bueno, ahí están un poco los desafíos de lo que podemos entender ya procesos de educación popular que desde una universidad la convierten también en una universidad popular. Popular en el sentido de democratización, popular en el sentido de que están ahí presentes los intereses de los sectores mayoritarios y popular en el sentido de una apuesta de transformación ético-político-pedagógica para el futuro. Entonces, bueno, estas cuatro o cinco intervenciones ya de hecho nos dan un marco muy interesante para lo que vamos a trabajar en estos días. Entonces, me gustaría complementarlo con cuatro ideas que les quiero presentar. Bueno, la primera es rápidamente lo que serían algunos desafíos del contexto actual. Muy rápidamente, yo creo que podamos ver este tema de sistematización de experiencia de producción de conocimientos fuera de los grandes desafíos que vivimos en América Latina en este momento. De manera general, hay unas tendencias que me gustaría centrar en estas cinco tendencias. Que vivimos un periodo de una democracia desgastada, parece que el término desgastada refleja bien esta idea de que hay formas a través de las cuales se expresa la democracia, pero hay relaciones de fondo que se han ido perdiendo. Entonces, una democracia como roída, como despolorida, como en el cual se hace casi como un teatro de la democracia, pero se van perdiendo relaciones fundamentales, la participación, la decisión de la gente, el respeto a los derechos, la conquista de los derechos. Por otro lado, una cosa que se llama el fundamentalismo del mercado, es decir, termina consolidándose una idea de que todo se puede convertir en mercancía y que por lo tanto el valor central que va a medir nuestra felicidad, nuestras capacidades, el sentido del quehacer universitario, es algo que tiene que ver con convertirse en mercancía, cosas que se compran, que satisfacen nuestras necesidades, y por lo tanto hay un nuevo fundamentalismo que está atravesando nuestras realidades. El tercer elemento que creo que es bastante notorio que va ocurriendo en muchos países es el incremento de las desigualdades. Cada vez hay una mayor polarización, y no solamente al interior de cada uno de nuestros países, sino también en el contexto internacional. Ustedes habrán visto ese informe de Oswald Internacional, donde muestra que realmente nunca en la historia había habido tal nivel de concentración de la riqueza en tan pocas manos y tanto crecimiento, digamos, de la pobreza y la desigualdad en el mundo. Entonces, bueno, uno de los casos científicos fue ahora todo este cuestionamiento sobre la cantidad de billones que se juntaron para hacer la reconstrucción en otra edad y que eran en contextos donde se decía que no había dinero, que había que ahorrar los impuestos, que había que no invertir en los problemas de la población inmigrante. O sea, demostrar la hipocresía también de este mundo, donde se incrementa la desigualdad, pero aumentan los discursos sobre la democracia. Vivimos además, particularmente en estos últimos años, una ofensiva de restauración conservadora, donde a partir de los intentos, incluso todavía tímidos de generar procesos de transformación social, más bien los sectores conservadores retoman su fuerza en los poderes jurídicos, legislativos, ejecutivos, y tratan de dar vuelta y regresar hacia periodos que ya habían sido superados, pero además como una ofensiva directamente pensada para acabar casi con el intento de que no se nos ocurra volver a hacer otra vez eso. Y esto viene acompañado, lamentablemente, por un proceso de polarización, de gran agresividad, de violencia, donde incluso al interior de familias, al interior de amistades, se empieza a generar por razón de estos elementos políticos e ideológicos, ya no la capacidad de diálogo y debate. El debate no existe, sino es simplemente la de migrar e insultar y alejarse, digamos, del opositor, convirtiendo prácticamente el disenso en enemistad. Por lo tanto, eso está fracturando las relaciones sociales en América Latina. La idea es que vivimos un momento en el que se están reforzando las lógicas dominantes y por lo tanto la lógica capitalista, la lógica patriarcal, la lógica colonialista queda reforzado con todos estos elementos y eso tiene un impacto muy fuerte en las subjetividades. O sea, las lógicas con las cuales miramos y sentimos y percibimos la realidad nos están marcando de manera muy fuerte, por lo tanto, la ilusión del consumo, el individualismo, la negación de la diversidad, la negación de los demás o de las demás. Todo eso implica, tiene implicaciones muy profundas en nuestra propia constitución de identidades. Entonces, la problemática que vivimos en nuestros pueblos en América Latina y que, por supuesto, nos atraviesan como universidades, son problemáticas muy complejas y si no entendemos también que estamos entrando en una onda en la cual esas dinámicas nos atraviesan, podemos pensar o que la realidad se ha mantenido inmutable o que queremos simplemente hacer algo para que regrese a un momento que ya no va a regresar y por lo tanto no logramos entender los desafíos y la dinámica del momento actual. Entonces, si estas características son ciertas, la pregunta grande ante esta gran corriente es bueno, ¿nos adaptamos a esos cambios, a esa situación que es predominante o tenemos condiciones y capacidades para construir posibilidades de transformar? Y ahí no hay neutralidad posible. Y esta gran pregunta yo la coloco nuevamente para lo que podamos trabajar en estos días o conversar el día de hoy. Es decir, desde nuestros programas, desde nuestros proyectos de extensión universitaria, desde el quehacer de la universidad, estamos en condiciones de adaptarnos a esta lógica mercantil donde el conocimiento también se convierte en mercancía, donde el individualismo y la salida útil e inmediata es como la alternativa o tenemos posibilidad de construir otros espacios y otras posibilidades de transformación. Entonces, cerraría esta primera parte diciendo que tenemos un desafío ético, político y pedagógico en el cual el contexto actual nos desafía para la construcción de conocimientos, para la extensión universitaria y para la sistematización de experiencias. Un segundo componente, bueno, ya lo mencionaba, es el aporte que Boaventura nos hace con relación a la ecología de saberes. Y yo escogí esta frase de las muchas que él tiene con una habilidad comunicativa también muy grande para pensar a partir de algo que salió en la reflexión de los grupos, que dice, toda ignorancia es ignorante de un cierto saber y todo saber es la superación de una ignorancia particular. Es algo parecido a lo que Pablo Freire decía, que dice, nadie sabe todo, nadie ignora todo, por eso tenemos la posibilidad de aprender mutuamente. Dice, de este principio de incompletud de todos los saberes, se deduce la posibilidad de diálogo y disputa epistemológica entre los distintos saberes. No es solamente el diálogo, es también la disputa epistemológica entre los distintos saberes. Lo que cada saber contribuye a tal diálogo es el modo como orienta una práctica dada en la superación de una cierta ignorancia. O sea, la contribución al diálogo no está en el discurso, está en lo que contribuye a una práctica dada. Es decir, ese diálogo y esa disputa epistemológica no es en el aire, es a partir precisamente de cómo enfrentamos las situaciones que vivimos. Por eso, si no relacionamos las situaciones concretas con estos debates, podemos tener debates muy sofisticados, pero que no nos están terminando de decir nada. Dice, la confrontación y el diálogo entre los saberes supone un diálogo y confrontación entre diferentes procesos, uno de los cuales podría ser la sistematización de experiencias, a través de los cuales prácticas diferentemente ignorantes se transforman en prácticas diferentemente sabias. Creo que ese es, como en este momento, en este contexto actual, el desafío, uno de los desafíos centrales para podernos colocar en este momento de la historia con una capacidad de no adaptarnos sino de transformar. Y por lo tanto, la búsqueda, el diálogo, el diálogo crítico es fundamental. Y ahí aparece que la sistematización de experiencias tiene, digamos, una posibilidad de aportar. Ese es una primera idea. Una segunda es el papel de la universidad. Como dicen que una imagen habla más que mil palabras, aquí voy a borrar cuatro mil palabras con cuatro imágenes. La primera es que muchas veces cuando se habla de la relación universidad-sociedad, tal vez aquí no sé si en esta universidad pasa eso, tal vez no por lo que he escuchado, pero se piensa como que están la universidad y la sociedad. Entonces hay que buscar el diálogo con la sociedad, hay que ir a la sociedad, que la sociedad debe hacer como que la universidad fuera algo separado. Pero qué tal si cambiamos un poco la imagen y empezamos a pensar más bien que la universidad es parte del entramado en el que vivimos entre la sociedad. No está afuera, no es que... Y por lo tanto, todos los dilemas y los desafíos de la sociedad atraviesan profundamente lo que se haga en la universidad. Y por lo tanto, eso nos coloca de otra manera para ese diálogo. Y por otro lado, está la otra tradicional diferencia o análisis sobre la relación entre investigación, docencia y extensión. Hay una imagen tradicional en la cual la universidad, como Templo del Saber, etc., pues tiene su esfuerzo principal en la investigación y en la docencia. Y claro, también en presupuesto y también en importancia en muchas universidades. A mí me ha llamado mucho la atención aquí la fuerza y la amplitud que tiene extensión. Para otras universidades en las cuales, de Amante, es como una esquinita que es casi como para quitarse la mala conciencia y hacer algunas cosas en algún lado. Entonces, en muchos países, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ya no se usa mucho la palabra extensión, pues hacer un análisis crítico, que no es algo que va desde la universidad y que se extiende a la sociedad, sino que se le llama acción social, precisamente para reforzar ese vínculo que desde la dinámica de la sociedad, en su conjunto, atraviesa en el quehacer universitario. Hay otra imagen que es que se produce una relación o que es lineal o que es jerarquia. O sea, el peso es la investigación, luego eso debe transformarse en docencia y bueno que se haga, digamos, algo de extensión. Entonces, son imágenes que muchas veces uno las percibe en los discursos y en los análisis que hay sobre el rol de la universidad, pero que tienen consecuencias en sus presupuestos, en sus estructuras administrativas, tienen también consecuencias en términos de la funcionalidad. Bueno, pero qué tal si entonces cambiamos un poco estas imágenes y convertimos en algo un poco más interesante, como podría ser una mandala. Entonces, una mandala que además es un símbolo que en muchas culturas ha representado precisamente eso que Edgar Morán habla, sobre que el todo es una parte de lo que está en el todo y que por lo tanto hay una interacción entre todos los elementos. Entonces, bueno, un poco, ya lo decía ahora, puede ser que hay áreas específicas, digamos, que serían investigación, docencia, extensión y políticas institucionales, cada una con un colorcito así como más particular de lo que es, digamos, el impulso de esa área, pero que resulta que en realidad el quehacer de la universidad será en este entramado polícrono, donde hay más azulito, más celestito, violetas, colores intensos, colores más suaves, donde dependiendo de la fuerza que tiene cada uno de estos tres dimensiones, como ya se señalaba, podríamos encontrar la riqueza y la multiplicidad de cómo se articulan dinámicas y dimensiones de investigación, extensión y docencia en los distintos proyectos. De tal manera que más bien, más que verlo en términos de la estructura, en términos de las dinámicas, podríamos decir que aquí están las prácticas que nos dinamizan esta interrelación. Pero la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué es lo que mueve esto? Porque bueno, aquí lamentablemente no tenemos, ahora que inventar otra técnica para verlo esto en movimiento, ¿qué es lo que mueve, digamos, este mandala? ¿Qué es lo que mueve estos colores? Que además no siempre son los mismos, sino que pueden ir variando, pues precisamente es esa relación de la universidad como parte, como desafiante y desafiadora de la sociedad a la que pertenece. Entonces, con esta imagen, me gustaría como reforzar esta idea de que aunque nosotros y nosotros estemos haciendo un proyecto específico de extensión, la pregunta es cuál es la dimensión investigativa que tiene y de qué manera se ejerce la docencia, o si yo estoy ejerciendo un trabajo docente, ¿de qué manera la acción social o la extensión está presente y el componente investigador? ¿Y de qué manera podemos tener más o menos énfasis en alguna cosa, pero podemos siempre tratar de estar articulado? Creo que es un desafío permanente y lo coloco porque creo que la sistematización de experiencias, de experiencias docentes, sistematización de experiencias de investigación y sistematización de experiencias de extensión, o sistematización de experiencias de investigación, extensión y docencia, y un poco como están queriendo ustedes hacer en nuestro entero. Entonces, en síntesis de este segundo punto, tendríamos que redefinir la docencia para tal vez, en ese sentido, cuando hablábamos de una educación popular, retomar el elemento freireano de que en ese vínculo enseñanza-aprendizaje, el polo principal está en el aprendizaje, no está en la enseñanza. Es decir, cuando Freire dice enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su producción o su construcción, dice en Pedagogía de la Autonomía, en un capítulo entero de este libro, está sobre eso, enseñar no es transferir conocimientos. Es más, pareciera que no se puede transferir conocimientos. Yo puedo transmitir informaciones, pero se convierte en conocimiento en la medida de que eso le hace sentido y de forma activa se resignifica, se vincula con el conocimiento existente y entonces ahí se produce conocimiento. Entonces, no hay una transferencia directa, unilateral, que genera una especie de aprendizaje pasivo, sino que más bien tenemos que generar procesos activos de construcción y producción de conocimiento. Crear pensamiento propio, crear pensamiento crítico. Tenemos que repensar la investigación y por eso las modalidades que se han creado incluso desde dentro de la academia como investigación participativa, investigación acción, investigación docente. Todo este movimiento que hay aquí en Argentina, impulsado por Daniel Suárez, un amigo de ustedes lo conocerán, sobre todo lo que son las narrativas docentes. Son elementos muy importantes que nos permiten repensar también la investigación desde nuestro acta. Y también reinventar la extensión, pensándola siempre como una acción social transformadora que está en función del protagonismo de los sectores y organizaciones populares. Entonces, ¿de qué manera nuestro trabajo permite, posibilita, generar mayores capacidades de protagonismo de parte de los sectores populares? Pareciera que es un desafío político-pedagógico muy importante para reinventar la extensión, pensándola como acción social transformadora. Entonces, bueno, ya lo señalaron antes, Leandro y Aníbal, el tema de la democratización del conocimiento, del diálogo, la confrontación y la pluralidad de saberes aparece como un enorme y gran desafío para poder construir esas alternativas más ricas, más diversas, para enfrentar situaciones complejas como las que vivimos. Entonces, dos elementos ya de cerrar, hasta el punto. Tenemos que recrear las dimensiones de la universidad teniendo la extensión y la acción social como motor. Y lo leí en un documento que hay y que tienen ustedes en la página sobre extensión, donde coloque que precisamente la sección de extensión es de donde deberían salir los temas de investigación, los desincuentes, o sea, en lugar de pensarlo como un elemento ajeno, más bien el motor de nuestro quehacer docente investigativo debería venir precisamente de esos vínculos que se realizan en los procesos de extensión. Pero, un poco como ustedes señalaban en el grupo, ¿cómo construimos los lazos o los aspectos comunes que nos permitan dialogar académicamente para producir saberes que sean también legítimos y legitimados desde las prácticas de extensión? Porque también se dice, no, es que realmente la gente que hace extensión no produce conocimiento, o sea, lo que hace es relatorios, informes, e incluso hay universidades en las cuales yo trabajo, la gente hace proyectos interesantísimos y lo que da cuenta de ello es un formato que sí son tres talleres, cuatro actividades, participaron 20 personas y gastaron tanta plata. Es decir, es terrible, o sea, se pierde lo fundamental. Y hay un eje administrativo, organizativo que está pensando solamente en eso, si gastaron mucho, si gastaron poco, que si fueron en buzos, si fueron en no sé qué, y es terrible porque entonces incide en la mirada de lo cualitativo que hay en los procesos. Entonces, de esa manera también construir, validar, legitimar, tener una capacidad de debate académico a partir de las prácticas de extensión es fundamental. O sea, construir un conocimiento que pueda tener la legitimidad y la consistencia para ese debate académico. Entonces, ahí es donde viene el tema en el marco de lo que ya hemos dicho de desmercantilizar, despatriarcalizar y descolonizar, que son los tres grandes desafíos que enfrentamos en este momento. Entonces, no hay metodología de sistematización que tenga sentido en sí misma. O sea, si lo hacemos desde espacios de la universidad, tenemos todos esos desafíos para poder construir con la gente procesos que nos permitan transformar el quehacer universitario. Y si lo hacemos desde nuestras propias prácticas, podemos entonces entrar en los debates que nuestra sociedad nos exige, entrar para poder mirar perspectivas y construir alternativas. Termino entonces este segundo punto y paso un poco al tercero, que es el otro aspecto, que es la sistematización de experiencias, producir conocimientos desde los saberes de las prácticas de acción social, o de extensión, de investigación y de docencia. Entonces, les voy a relatar lo que les traigo un poco de la experiencia que hemos ido desarrollando. Las cinco inquietudes que quisiera ver si es que ustedes también las quieren, que hemos detectado en otras universidades. Académicas y académicos no documentan su experiencia relacionada con los proyectos de extensión universitaria de acción social. La segunda, que no se cuenta con herramientas que ayuden a recuperar y valorar el aporte científico de sus prácticas y producir conocimiento desde ellas. Tercero, la importancia de recuperar la voz de las comunidades para pasar de trabajar en la comunidad a trabajar con la comunidad. Las nociones de sistematización de experiencias son muy teóricas y no se tiene práctica de ellas, aunque ustedes habían mencionado lo sobre eso. Es necesario generar un proceso de formación, acción con extensionistas que permita contar con productos de sistematización de experiencias. Entonces, hemos encontrado que repetitivamente aparecen estos elementos como inquietudes y necesidades en varias universidades. Ahora, yo les voy a recomendar que visiten el sitio del CEAL y en la parte de publicaciones van a ver la revista que sacamos dos veces al año que se llama La Piragua y este número 41 está dedicado precisamente a la relación entre educación popular, ciencias sociales y universidad. y hay artículos, experiencias y reflexiones que creo que podrían ser muy interesantes que no tenemos el chance de ver ahora, pero que si a ustedes les interesa entran bien a la página y lo pueden ver. Y lo otro que no vamos a tener chance pero que está detrás de todo lo que yo hoy día pudiera compartir con ustedes es la realización durante dos años de un foro de acción social en defensa de la universidad pública que hemos realizado desde octubre del 2016 hasta el mes pasado prácticamente dos años y medio en la universidad de Costa Rica. El tema es analizar la interacción universidad-sociedad y desafíos y propuestas a cien años de la reforma de Córdoba. O sea, hay cosas que se plantearon en Córdoba en 1918 y que todavía no hemos resuelto en la actualidad. Entonces, tienen ese enlace accionsocial.ucr.ac.cr foro de acción social. Muy así sinteticísimamente porque ha sido un proceso muy rico y muy interesante fue un proceso participativo que involucró a 46 unidades académicas para repensar el tema de la acción social desde las prácticas de cada facultad y de cada una de las unidades académicas y generar un proceso de debate de encuentro de identificación de temas de profundización y a partir de ahí generación de propuestas y este proceso ha sido recientemente ahora el mes pasado sistematizado en su conjunto y ahí a través de este link ustedes pueden ver más o menos lo que lo que se hizo es una manera de compartir un proceso que ha sido muy interesante y además ahí están van a estar colocados los videos las entrevistas la participación de la gente los testimonios presencia de las comunidades la manera como se hizo entonces yo lo tengo muy presente como parte de lo que vamos a compartir aquí pero no tenemos chance de poder presentar un poco todo lo que hay entonces les invito a hacer un paseíto por ese enlace ¿por qué no me estás en 5 minutos o en 12 o 3 minutos como fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? bueno a ver para que no se... bien bueno no muy rápidamente se hizo una guía se hizo una convocatoria para construir un manifiesto 100 años después del manifiesto de Córdoba como manifiesto de la Universidad de Costa Rica de la acción social a partir de un análisis crítico se convocó a las unidades académicas que querían participar 46 participaron con una guía analizando lo conceptual lo estructural y lo funcional en su facultad temas debates dilemas problemas que se tenían y eso se colocó en un encuentro de puesta en común donde se empezaron a intercambiar las propuestas de las distintas facultades esos temas se identificaron temas de profundización con los cuales se hizo una jornada de profundización en el mes de diciembre del 2017 y con eso se elaboraron productos hacia el manifiesto que se redactó en abril del 2018 de forma participativa y se invitó a Aventura para que llegara digamos a la presentación de ese manifiesto y pudiera hacer una reacción ante ese proceso desde abril del 2018 hasta abril de este año estuvimos en un proceso muy intenso también participativo de sistematización de las propias unidades académicas del equipo metodológico recogiendo lo que había sido la experiencia identificando sus principales factores y el mes pasado quedó digamos cerrado la parte de la elaboración de productos que estarán puestos después en esta página y ahí ustedes pueden entrar a todos los materiales que han sido recopilados entonces la idea creo que es interesante o sea hay un manifiesto hay un documento hay un discurso pero lo importante fue el proceso de su construcción o sea puede ser que el discurso el texto diga A, B o C pero en multidistancia lo que queda es esa discusión ese debate esa crítica y por lo tanto un poco la apuesta nuestra es que la gente sienta que tiene ahora una obligación de presionar porque se logre todo lo que se propuso no tanto porque esté ahí puesto en el manifiesto sino que se convocó a la participación en el fondo es una tarea democrática o sea cuando se convoca espacios de participación son espacios para empoderamiento para que efectivamente a partir de ahí tengamos la convicción de que esto que estamos pensando lo queremos colocar lo queremos presionar entonces va por ese lado la idea de dinamizar movilizar la universidad y ahora va a haber un encuentro interuniversitario ahora en el mes de junio para ir hacia un congreso interuniversitario donde esta experiencia se socialice con otras de Costa Rica participó la WU también una escuela de verano que formó parte de este proceso del foro y bueno por ahí más o menos después están más detalles algunos temas que han surgido para profundizar concepciones de extensión universitaria o de acción social las relaciones con docencia e investigación ya lo vimos el lugar y el sentido de la metodología en los procesos poder explicitar y poder explicar o sea el tema de la metodología no como la parte instrumental sino precisamente como la parte que construye el sentido y la dinámica de los procesos los desafíos del contexto actual ya lo plantea la universidad sociedad y la defensa de la universidad pública en procesos intensivos de privatización diálogo de saberes relación entre saberes populares y conocimientos científicos interdisciplinaridad y transdisciplinaridad o sea todas las cosas que ustedes plantearon antes relaciones de género y poder en los procesos sociales comunitarios y académicos es decir darnos cuenta de que todos nuestros procesos están marcados por relaciones de poder y esas relaciones de poder atraviesan nuestras relaciones de género entonces en la medida que eso no forme parte de reconstituirnos como personas en nuestro grupo pues podemos analizar solamente el poder de manera formal y no ejercemos procesos realmente de construcción democrática y finalmente esto que estamos marcando el empoderamiento la autonomía la autogestión en las comunidades de que manera los procesos se pasan de ser beneficiarios a protagonistas un poco retomando el tema anterior ahora le voy a pedir a Marcela que me ayude a leer esto que es un job recogido ustedes hicieron bueno no todos algunas personas llenaron una ficha de inscripción para este curso y salieron varios temas entonces identifique algunos de temas de interés de aquí de Nueva York queda la plata entonces entonces estas serían como los desafíos que vamos a tratar de trabajar en el curso planteado por ustedes mismos son miradas más específicas para no hablar en general sobre la relación de sistematización extensión sino específicamente por lo menos tratar de abordar estos puntos como desafíos a trabajar y qué tiene que ver la sistematización de experiencias con esto y entonces ahí viene el tema la siguiente pregunta yo les quiero preguntar para que sigamos un poco el diálogo creo que todavía tenemos un poquito de tiempo vamos a hacer otra vez un ejercicio parecido al anterior más brevesito tal vez es lo mismo sistematizar que sistematizar experiencias que reconstruir la historia de una experiencia o de producir un documento que recupere la experiencia bueno tienen para conversar son distintas dimensiones de lo mismo son cosas muy diferentes son antagónicas hay que eliminar algunas hay que hacer las todas llamamos con los compañeros y compañeras en realidad nos preguntábamos si este sistematizar que es un genérico para nosotros podría implicar por ejemplo mantenerse en un nivel de la descripción de algo que no se sabe muy bien qué es y después discutimos mucho respecto del resto de las cuestiones cuál podría ser la diferencia entre sistematizar experiencias reconstruir la historia de una experiencia por ejemplo en términos de las finalidades que persiguen o que podrían perseguir esos procesos y también del involucramiento de actores en tales procesos porque a nivel pregunta siempre decíamos bueno ¿podría uno reconstruir la historia de una experiencia desde una ajenidad no habiendo uno participado directamente de esa experiencia pero pretendiendo por ejemplo hacer una investigación acerca de una experiencia que no es la de uno esa es una de las cosas que discutimos con respecto a lo que sería la sistematización de experiencia al menos para este grupo nos parecía que esta cuestión debería involucrar si a la propia experiencia o por lo menos que los actores que producen ese conocimiento que llamaríamos sistematización tendrían que estar involucrados en la producción de ese sentido ¿no? y otra pregunta que nos hicimos en el grupo era a propósito de algo que dijo Oscar es si la sistematización de las experiencias permite hacer transferible sería entre comillas ese conocimiento producido no sé los compañeros si quieren agregar algo más que a mí se me haya pasado como ahí se hace en muchos procesos de sistematizar la información en el sentido de ordenar de jerarquizar de organizar básicamente ¿no? y en los otros dos que podrían ser parte de un proceso de sistematización de experiencias lo de reconstruir la historia de una experiencia y producir un documento para que se repere una experiencia pero que en esa reconstruir la historia además necesitamos la identificación de nudos o nodos problemáticos la identificación de cómo se fueron tomando las decisiones para también decidir cómo seguir nos falta como el análisis el análisis crítico que no sabíamos si estaba incluido en esos dos puntos o no no lo sabíamos por el término en sí y después la idea de un documento nos parece como escasa que a lo mejor hay documentos parciales pero bueno centralmente en esos dos puntos nos faltaría el análisis crítico y las posibilidades de hacerlo si lo hacemos desde el equipo que impulsa el proyecto de extensión o la gente con la que trabajamos bueno tal vez vamos a conversar eso con más detalle en el taller pero todo eso tiene que ver con la noción misma conceptual que yo creo que Ana ya lo desarrolló claramente y voy a pasar más rápido por eso primero es la diferencia entre sistematización que como ella dijo que sirve digamos fundamentalmente para ordenar clasificar catalogar un conjunto de datos e informaciones y que por lo tanto se utiliza en todas las disciplinas este término lo que pasa es que hubo un trasvase de esta idea que ahora después le voy a contar al tema de sistematización de experiencias pero como el origen digamos conceptual tiene que ver con ordenar catalogar clasificar mucha gente piensa bueno vamos a sistematizar entonces lo que vamos a hacer es nada más ordenar lo que pasó incluso por ejemplo hay proyectos que hay universidades donde se ha dicho bueno ese proyecto de sistematización tiene este proyecto de extensión hay que sistematizarlo entonces significa ordenar lo que hicimos ahí y presentarlo y esa es la sistematización entonces lamentablemente tenemos digamos ese handicap ahí de que no nos complica pero vamos a ver un poquito entonces el tema yo lo trataría es decir los proyectos de extensión o los programas si es que ya están más articulados generan procesos y esos procesos nos hacen vivir experiencias que es un poco lo que estaba señalando también Mónica la experiencia vivida entonces esas experiencias vividas son complejas son cambiantes son dinámicas no son estáticas involucran condiciones objetivas y disposiciones y disposiciones objetivas se hacen en un determinado lugar tienen que ver con un determinado contexto participan personas que tienen distintas opciones y disposiciones y por otro lado cada una es inédita y es irrepetida entonces el punto de partida está precisamente aquí en la riqueza de las experiencias vividas y el tema es que por el tanto lo que llamamos experiencias tienen que ver con condiciones del contexto independiente de nosotros y nosotras situaciones particulares que enfrentamos en cada localidad y en cada momento acciones y reacciones de las personas protagonistas las nuestras las de la gente lo que hicieron lo que no hicieron ante lo que se planteó historias personales y colectivas memorias de olvidos cosas que queremos recordar que retomamos o cosas que queremos olvidar aunque alguien quiere que olvidemos y la dejamos de lado ideas conceptos interpretaciones prejuicios convicciones de cada una de las personas que forman parte de ese proceso y por otro lado sensaciones emociones intuiciones sueños temores expectativas esperanzas frustraciones y todo eso genera relaciones entre las personas entre las organizaciones las distintas instancias que quedan vinculadas por lo tanto como ordenar catilegar o clasificar todo eso que además así está puesto en cuadraditos y que se yo y en realidad es algo que está totalmente entremezclado porque cada uno genera una dinámica distinta en la otra y es un proceso inédito irrepetible y dinámico y completo entonces el desafío viene por el lado de que entender que nuestras experiencias o sea toda esa riqueza contienen potencialidades y contienen enseñanzas pero que no necesariamente esas enseñanzas las convertimos en aprendizajes o sea todo lo que vamos haciendo en esas experiencias de extensión está seguramente cargado de enseñanzas nuestra vida cotidiana está cargada de enseñanzas pero no necesariamente tenemos la capacidad de convertirlos de manera intencionada de manera explícita los aprendizajes se requiere un trabajo intencionado para convertir esa enseñanza que está en la situación que vivimos convertirla en un aprendizaje y ahí es donde viene entonces el peso a la importancia de lo que puede ser un proceso de sistematización de la experiencia que nos permite entonces convertir en aprendizaje eso que estamos viviendo por lo tanto digamos la sistematización de experiencias el eje como decía muy bien ya Anne que había dialogado con está centrado en la interpretación crítica de una o más experiencias que a partir de ordenamiento y reconstrucción que son dos características de todo el proceso de sistematización ordenamiento y reconstrucción de la experiencia permite descubrir su lógica descubrir su sentido y sus interrelaciones o sea es mucho más que clasificar catalogar o codificar informaciones entonces esta idea de descubrir la lógica el sentido de las interrelaciones supone ir más allá de la documentación pero supone tener la documentación supone ir más allá de la narración pero supone tener narración supone ir más allá de los registros de los relatos de las compilaciones pero necesitamos tener registros relatos y compilaciones pero no se reduce a eso porque si no hacemos esa interpretación la documentación la narración registro relato no necesariamente nos permite comprenderlo como aprendizaje ¿por qué? porque entonces la idea es que esta sistematización de experiencias nos permita producir y compartir y después vamos a trabajar más en detalle la importancia que tiene esta dimensión comunicativa conocimientos y aprendizajes significativos es decir construimos la significación del aprendizaje y posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro como una perspectiva transformadora como aquí los compañeros de la Quinta y gente de la Udela entonces el tema es que la palabra sistematización queda entonces como muy corta pero lamentablemente la tenemos que usar pero aquí hago una desviación histórica muy breve para decir que por qué apareció esta palabra para esto que es generar aprendizajes interpretar críticamente porque lo llamamos sistematización bueno antes una anécdota una vez hicimos un taller en Múnich con unos compañeros que trabajaban en educación popular con un trabajo de solidaridad y quería convocar un taller de sistematización y saben que en alemán ya el tema de las palabras es como súper importante entonces no sabían cómo ponerlo porque sistematiciaron no sé qué cosa es una cosa súper complicada y entonces les pusieron mirada crítica de la historia de lo vivido algo así que en alemán es imposible de repetírselo pero digamos porque la palabra esa no chocaba totalmente con la lógica digamos como lo tenían entendido pero bueno les cuento la anécdota porque eso quiero que tomemos distancia sobre la palabra y vayamos más bien sobre el sentido pero ¿de dónde surge esto? bueno trabajando un poco sobre el tema traté de buscar a dónde había surgido esta palabra de sistematización relacionada con esto y encontré que hay una profesora de la Universidad de Belo Horizonte que se llama Leila Lima que en el año 71 va a un congreso en Ambato, Ecuador de trabajo social que en ese momento era todavía asistencia social y en ese momento la Asociación Latinoamericana de Servicio Social la ALAES que además era coordinada de Estados Unidos desde la OEA y usaba digamos los métodos de estudio de casos para tratar de resolver los problemas de disfuncionalidad etcétera como esa lógica entra dentro de esta corriente latinoamericana que además está marcado por la Revolución Cubana a partir del año 59 está marcado también por como estaba diciendo Aníbal por proceso de la la teoría de la dependencia la mirada desde América Latina podemos es la ruptura epistemológica que nos produce la Revolución Cubana o sea es posible pensar desde América Latina y no necesitamos copiar los modelos y los esquemas de Europa o de Estados Unidos si podemos utilizarlo por supuesto pero podemos construir nuestro propio pensamiento entonces esto en el área de Servicio Social se conforma en el movimiento de reconceptualización del trabajo social que marca los años 64 a 68 de manera muy fuerte uno de los cuales es este evento que hay en Ecuador esto está aquí en ese contexto que es además la discusión de que si el trabajo social o el servicio social era una disciplina académica porque ya estaba surgiendo la sociología la antropología la economía y miraban a los trabajadores de trabajos sociales como no sé beneficencia que se hacía digamos desde la universidad y entonces dicen no necesitamos darle consistencia a nuestra disciplina entonces Leila Lima plantea un documento que dice la práctica de trabajo social como fuente de producción de teoría ese es el título de su ponencia y entonces dentro del título ella dentro de la ponencia ella habla que quienes tenemos un trabajo de servicio social vinculado con las comunidades tenemos saberes y aprendizajes riquísimos que necesitamos recoger de manera sistemática para poder consolidar nuestra propuesta académica en nuestra disciplina por lo tanto tenemos que sistematizar las experiencias de trabajo social y ahí se cuelga la palabra de conocimiento sistemático a sistematizar las experiencias y a partir de ahí la vamos utilizando entonces hago este este arregorio porque es importante tomar distancia de la palabra sistematizar que a veces nos confunde pero para reforzar que cuando hablamos de sistematización siempre le ponemos el apellido de experiencias no hablamos solo de sistematización para poderlo diferenciar y darle el peso a la vitalidad de las experiencias entonces digamos como la primera aunque ya Ana y Maru perdón estoy dejando en el anonimato para el resto del equipo productor de la pensamiento que son ¿verónica? ¿verónica? bien gracias entonces tres cosas más a ver la primera es esta cosa de la relación entre proyectos y procesos que a veces lo confundimos tenemos un proyecto de extensión pero de repente lo más interesante es el proceso y a veces el proyecto y a veces la lógica proyectista nos limita porque digamos en un proyecto tenemos el proyecto ok perfecto entonces nos hemos planteado un objetivo entonces formulamos el objetivo hay que presentar para la propuesta tal el proyecto el objetivo y además le ponemos metas indicadores bueno depende del tipo de planificación que hacemos hasta podemos tener la realidad de hacerle marco logro bueno se plantea el proyecto y el objetivo pero ¿qué pasa? el primer día aparece el proceso que desde el primer momento ya va a ser distinto el proyecto porque no se podía tener en cuenta porque hasta que no pasara no pasaba y por lo tanto empieza a haber una dinámica diferente a lo que teníamos proyectado aunque claro orientado por lo que queríamos hacer entonces ahí es donde viene la necesidad de cuando en cuando evaluar o sea ver cuál es la relación entre lo que estamos haciendo y lo que queríamos hacer dónde coincide dónde no etcétera y por lo tanto la evaluación intermedia la evaluación en proceso pues es una cosa muy importante para ir midiendo esa relación entre el proyecto y el proceso sin embargo aparte del proceso de propiamente evaluación que está teniendo siempre esa relación con el proyecto hay otra vía que es vamos a meternos en la dinámica esa que se generó en ese movimiento real no el que queríamos sino el que realmente pasó y entonces a eso le llamamos la sistematización de la experiencia entonces vamos a analizar qué fue lo que pasó cómo fue que pasó quiénes hicieron que pasara esto qué fue lo que sentimos qué cambios hubo en el proceso y sobre todo a la famosa pregunta de la interpretación que es por qué pasó eso de esa manera de tal manera que es recorrer ese proceso vivido que no es que está totalmente distanciado del proyecto pero lo que interesa en el caso de la sistematización es volver a recorrer esas callejuelas esas dinámicas por las que efectivamente ocurrió lo que ocurrió para poder convertirlo en aprendizajes y después de preguntarnos por qué nos vamos a preguntar siempre bueno y ahora qué hacemos o sea para dónde vamos en qué momento estamos o sea si la sistematización de experiencias permite apropiarnos del pasado en realidad no es para quedarnos en el pasado y dar cuenta de lo que pasó sino para poder apropiarnos del futuro o sea qué aprendizajes hemos vivido que nos permiten entonces orientar lo que vamos a hacer y ahí está el gran desafío de este proceso que llamamos sistematización de experiencias que se nutre más bien de la riqueza de la variedad de las dificultades reales de las dinámicas y variantes que ocurrieron a lo largo del proceso pero especialmente ahí donde está la riqueza y por eso es que necesitamos entonces reconstruir lo que pasó ir hacia los registros hacia la documentación hacia la narración para efectivamente reconstruir no lo que queríamos que pasara sino lo que efectivamente pasó para poder aprender de eso y entonces ahí es donde digamos queda clara creo la necesidad de vincular evaluaciones con sistematización si una no anula a la otra poder medir o poder valorar cuantitativamente o cualitativamente los distintos avances con relación al plan y al proyecto que teníamos siempre va a ser importante pero no dejemos de lado la riqueza de la dinámica efectiva los testimonios las avatares que pudimos vivir a lo largo del proceso entonces meterse en la carnita en la sangre del proceso es ahí donde donde tiene sentido la sistematización de experiencias entonces ¿qué nos podemos plantear como objetivos posibles? a veces queremos sistematizar para comprender más profundamente la experiencia y mejorar yo quiero sistematizar esta experiencia de extensión porque queremos mejorar lo que hacemos a partir de comprender lo que nos ha pasado entonces es una sistematización que alimenta la propia experiencia pero también podríamos proponernos bueno no es que también lo que nos interesa es intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares pero fíjense que no es compartir las experiencias es compartir los aprendizajes que es cualitativamente distinto aquí podríamos hacer una rueda sentarnos todos en un círculo y que cada uno cuente la experiencia que está haciendo genial puede ser interesante a veces puede ser que no lo sea tanto pero igual podría ser algo bueno pero qué diferente sería si colocamos como una pregunta por ejemplo ¿qué hemos aprendido sobre el rol docente? o ¿qué hemos aprendido sobre el cambio en las y los estudiantes? ¿qué diferencia ha habido entre los estudiantes y las estudiantes cuando hemos hecho un trabajo territorial? y sobre esa pregunta empezamos a intercambiar ¿qué hemos aprendido? o sea cualitativamente es distinto intercambiar las descripciones de lo que hacemos que un poco lo que estaba mencionando Mónica también antes de quedarse en una parte como más descriptiva o más desde fuera sino para precisamente recoger la dinámica que nos lleva a preguntarnos interpretativamente aquello que ocurrió entonces ese proceso de teorización ese proceso de generar incluso categorizaciones a partir de lo que hacemos para poder comprender la dinámica del proceso es interesantísimo es apasionante y por lo tanto va mucho más allá de simplemente compilar ordenar o describir los datos de tal manera que intercambiar aprendizaje con otras experiencias podría ser un objetivo por ejemplo decir bueno en esta facultad vamos a intercambiar los aprendizajes de extensión que hemos tenido en tal aspecto intercambiarlo a partir de los resultados de las sistematizaciones un tercer tipo de objetivos es bueno no vamos a contribuir a la reflexión teórica con conocimientos que han surgido directamente de esas experiencias o sea vamos a discutir sobre participación ciudadana vamos a discutir sobre identidad juvenil vamos a discutir sobre el trabajo con la niñez vamos a discutir sobre metodología del trabajo participativo comunitario o vamos a discutir sobre no sé cualquier tema que nos lleve digamos a una reflexión conceptual sobre lo que es el quehacer docente sobre lo que son los desafíos de la universidad en el trabajo con Jorge lo que fuera de tal manera que ya no es solamente comprender la propia experiencia o intercambiar los aprendizajes sino también construir reflexión teórica para entonces dialogar con la teoría existente un cuarto objetivo sería vamos a incidir en políticas a partir de aprendizajes concretos que vienen de las experiencias y esta es una de las cosas que está ocurriendo también bastante es decir vamos a recoger las experiencias que se hacen en torno a proyectos de vivienda para poder incidir en una propuesta de política de vivienda que va a ser no sé el organismo encargado o la política universitaria con relación a tal aspecto de que manera algo que también salió antes alimentamos la propuesta de la universidad desde los quehaceres de la propia práctica que tenemos y una otra posibilidad es fortalecer la identidad de un grupo de un equipo de una organización o sea un equipo que hace esto que empieza que recoge la experiencia que lo hiciste vos no que se yo como lo hicimos lo que dijo la gente y lo vamos recogiendo vamos reviviendo la experiencia resulta que cuando terminamos eso somos distintas somos distintos o sea resulta que algo pasó entre nosotras como cuando empezamos a comentar compartir nuestras intimidades y entonces nos vamos sintiendo también más cercanas más desafiados por lo que vamos a aprender entonces un equipo que sistematiza también fortalece sus ideas puede incluso generar debates sobre temas que no existían tengo una experiencia en Costa Rica que teníamos eran tres dos compañeros y una compañera que estaban haciendo un mismo proyecto en tres lugares sobre equidad de género y desarrollo sostenible en comunidades rurales y habían formulado el proyecto y cada quien lo estaba haciendo entonces estuvieron como nueve meses o diez meses trabajando y querían hacer una sistematización entonces nos juntamos para ver la sistematización y resulta que fuimos descubriendo así sintéticamente que la idea que tenían sobre perspectiva de género y la idea que tenían sobre desarrollo sostenible era diferente en los tres y empezaron a cuestionarla a partir porque alguien decía es que nosotros estamos haciendo tal cosa porque tenemos pero eso no es eso no es esto no es sostenible ¿por qué? pero es que es sustentable no, pero es que yo entiendo que no sé qué y entonces el equipo mismo fue construyendo sus propias categorías y construyendo su propia identidad a partir de una confrontación no discursiva sino a partir de la confrontación de su discurso con cómo se expresaba en la práctica entonces la sustentación de experiencias puede ser también un factor muy interesante para fortalecer entonces pensémoslo un poco porque en el taller vamos a trabajar alrededor de esto y que entonces ustedes puedan ir pensando qué tipo de objetivo quieren para su propia sistematización termino con estas cositas algunas características claves la primera es que en una sistematización de experiencias se valoran los saberes y las iniciativas de todas las personas que viven las experiencias ya lo decía Mónica también el equipo aquí la banda de la economía que la importancia de valorar todos esos saberes y porque todos lo hemos vivido todos tenemos algo que decir por lo tanto todas tenemos que tener la oportunidad de decir y de escucharnos y generar capacidad de escucha es fundamental para el diablo si no generamos una disposición no es lo mismo oír que escuchar como decía Freire hay que hacer una escucha atenta de tal manera que me cuestione que pueda yo tratar de percibir desde donde y por lo tanto la escucha siempre es una interrogación es una interrogación hacia mí mismo de aquello que está planteado por la otra persona y por lo tanto me permite dialogar con ella a partir ya de un punto de encuentro entonces valorar los saberes valorar las iniciativas por qué se hizo una cosa por qué se hizo la otra aunque haya iniciativas que no hayan dado buen resultado o que podamos valorar después como negativo segundo nos permite tomar distancia crítica de la experiencia una visión panorámica y una visión de problematización esto lo vamos a ver con más detalle en el taller pero cuando miramos nuestra experiencia en su trayectoria y hacemos una reconstrucción de lo vivir resulta que muchas veces va a ser la primera vez que vamos a verla en su trayectoria porque normalmente estamos pensando en lo que hacemos ahora en lo que vamos a hacer mañana y vamos caminando pero qué distinto es cuando empezamos a regresar a nuestros pasos y ver qué fue lo que hicimos cómo lo hicimos por lo tanto hay una mirada panorámica que normalmente no tenemos sobre nuestra experiencia entonces como esas enseñanzas que fueron pasando en el camino que no les pusimos mucha atención se nos empiezan a convertir en aprendizajes otra característica que ya lo hemos hablado identifica las tensiones entre el proyecto y el proceso o sea cuáles son los hallazgos que encontramos en las experiencias cuáles son los cambios que han ocurrido en el proceso resulta que a veces hay cosas imperceptibles pero algo que fuimos haciendo en eso vemos que cambió y que personas que no participaban en eso empezaban a participar o al revés personas que estaban muy enganchadas en el proceso dejaron entonces esos cambios nos generan interrogación por qué pasó eso qué llevó a que ocurriera ese cambio entonces el cambio el cambio de verdad es el verdadero en el fondo son las cosas que nos pueden permitir tener aprendizajes desde aquello que indagar entonces esa razón las decisiones qué decisiones tomamos o sea nuestro caminar está lleno de opciones siempre o sea puedo callarme puedo hablar puedo hacer el paso o no puedo preguntarte a vos o no etcétera puedo poner atención a lo que dices o no está lleno de opciones o sea que nuestra vida está llena de decisiones estamos cargados de opciones y tomamos decisiones pero qué tal si empezamos a recorrer el camino de cuáles fueron las decisiones que tomamos ante las distintas opciones y después nos preguntamos por qué y por qué estamos a donde estamos porque resulta que yo tenía estas opciones y me ocurrió hacer esto y entonces aquí tenía estas otras y me vine por aquí y después resulta que apareció otra cosa y vine por aquí bueno digamos haciéndolo así pero después yo empiezo a ver que si hubiera tomado esta otra estaría allí y estoy acá a dónde me llegó ese camino o dónde nos llegó el camino de las opciones y empezar entonces a descubrir esa trama de opciones y decisiones que hemos enfrentado en nuestro trabajo cotidiano que puede ser desde la idea de ir o no ir algo de escribir o no escribir algo de decir o no decir algo o sea hay muchas cosas que van ocurriendo llenas de cosas resulta que eso pueden convertirse en fuentes de aprendizaje significativo y ahí la próxima vez que tenga que dar un paso voy a pensar o me voy por aquí o me voy por aquí a dónde me llevo así hago esto o hago lo otro por lo tanto nuestra experiencia se va enriqueciendo a lo largo del camino entonces lo mismo lo de las etapas es decir tenemos en nuestro proyecto el momento tal que es el momento de inserción luego la dinamización el tercer momento la tercera etapa va a ser cuando identificamos el liderazgo el cuarto va a ser el aporte conceptual pero resulta que llegamos el primer día y la gente me dice ¿por qué están haciendo tal? y punto tuvieron que poner el aporte conceptual entonces ya nuestras etapas de lo que teníamos pensado se modifican entonces ya no nos preocupamos tanto de cómo lo teníamos pensado en el proyecto no es que lo dejemos totalmente de lado sino vamos viendo cuáles eran las etapas reales que ocurrieron pensamos que íbamos a necesitar tres meses para dinamizar un proceso y motivar y resulta que la gente ya estaba motivada cuando empezamos o al revés pensamos que íbamos a trabajar con tal sector que ya había una motivación y eso es que tuvieron que trabajar cinco meses en generar una motivación porque etcétera entonces no es tanto la lógica del proyecto sino es la lógica del proceso de las etapas la decisión esto es una cosa impresionante y apasionante porque cuando lo podemos empezar a descubrir descubrimos la riqueza de lo que hacemos o lo que no hemos hecho y después decimos si hubiéramos hecho tal cosa pero bueno vamos a tratar de corregir o mira que bueno la idea que se te ocurrió de tal cosa nos llevó a esto sino o mira esto lo habíamos pensado pero no lo hicimos si porque es que no sé se fue la luz o se fue tal bueno todo el entramado de lo que hacemos en los proyectos de extensión está cargado de cosas súper ricas de lo que la gente hace dice de lo que le interesa de lo que captamos de ello y entonces si nos hubiéramos reunido después del taller anterior entonces hubiéramos no hubiéramos repetido la paseada que tuvimos en el primer taller ¿por qué? porque fuimos hicimos lo mismo en lugar de haber recorrido en aprendizaje y modificado entonces a partir de ahí decidimos ok después de cada taller nos vamos a reunir para ver qué fue lo que hicimos etcétera entonces bueno aquí una experiencia que me marcó mucho también que tiene que ver con esto y que tiene que ver con la importancia de tener registros de todos estos detalles yo estuve trabajando en el Caragua mucho tiempo en un proyecto de capacitación organización campesina y tenía una compañera nuestra Cecilia siempre tenía la costumbre de llevar su grabador y grababa todo y entonces grababa la reunión grababa la gente en que estábamos y luego cuando terminábamos la jornada del día nos juntábamos en un barcito que se llamaba Mi cárcel con la canción con la canción pero que así se llamaba hay que ver también que hay cárceles que pueden ser espacios también para construir libero bueno en este bar nos juntábamos siempre cada día a recoger lo que habíamos hecho con un grupo de dirigentes campesinos con los que impulsábamos el proceso y había sobre todo un compañero que se llama Félix Peña un maestro mío ahí me ha enseñado tantísimas cosas un filósofo un campesino y entonces nos reuníamos para la conversación y resulta que Cecil estaba grabando y yo tenía mis cuadernos en otras y entonces fuimos haciendo un balance de lo que habíamos hecho ese fin de semana que habíamos hecho un trabajo con las cooperativas y con un grupo de mujeres que quería hacer una granja porcina y bueno entonces cuando regresaba eso era una cara vuelta regresamos a Costa Rica y entonces estaba recogiendo como el informe de eso y había unas cosas que no entendía de mi letra cosas que no es rara pero no entendía que era lo que había puesto y entonces le pido a Cecilia el casero y entonces lo voy escuchando y empiezo a encontrar cientos o sea no una dos cientos de cosas que yo no había notado y que marcaban el tono de la conversación decían aspectos importantes que cada quien había valorado de lo que había pasado y que yo no tenía registrados en la manera como yo había notado entonces ahí para mí fue un caso muy concreto que me marcó de la importancia de los registros que nos permiten ver los miles de detalles que pasan en los procesos entonces basarnos solo en la memoria es una cosa que no nos no nos va a ayudar realmente esfuerzo de toma de distancia y de interpretación entonces mirar los procesos identificarlos y ver los detalles es una cosa enormemente rica otro más es que en la sistematización de apariencias ya lo dijimos se complementa con la evaluación de la investigación o sea no sustituye lo que vayamos a hacer en la evaluación nos puede dar pautas para investigación pero de repente necesitamos hacer un estudio sobre la problemática urbana sobre la propiedad de la tierra sobre lo que fuera que va a permitirnos complementar aquello que desde la experiencia estamos recogiendo como aprendizaje los principales protagonistas de la sistematización Mónica efectivamente son las personas que han vivido la experiencia y por lo tanto nosotros y nosotros extensionistas también la hemos vivido o sea también tenemos una voz no podemos decir no es que es la gente la gente y nosotros que son entonces de que manera nuestra mirada puede nutrirse de la mirada de las otras personas Paula con la experiencia que decía puede ser que hagamos un primer momento una sistematización desde el equipo y luego la vamos a nutrir una transacción hecha desde las propias personas con las que trabajaban por ejemplo en el año bueno en el año 96, 90 y tantos nosotros impulsamos en Costa Rica un proyecto de trabajo para la construcción de una agenda regional de mujeres en la zona norte fronteriza con Nicaragua y fue un proceso que nació de trabajo con pequeñas comunidades hasta pensar una agenda para toda la región en el equipo nuestro teníamos la manía la buena manía de hacer sistematizar nuestras experiencias cada semestre y socializar al interior del equipo entonces el equipo de compañeras que impulsó eso hizo una sistematización del proceso que se había llevado durante el semestre y resulta que al siguiente semestre salud al siguiente semestre lo que se les ocurrió dijo bueno ahora vamos a hacer que las compañeras sistematicen lo que vivieron durante el semestre y entonces se hizo otro proceso de reconstrucción de como ellas lo habían visto como habían visto nuestra inserción nuestra llegada a los distintos momentos y descubrieron descubrimos que había una distancia bastante grande en la dormida que las dos eran reales pero cada una ponía acento en alguna u otra cosa y entonces se hizo luego un taller para hacer una confrontación entonces fue muy muy interesante no es que siempre haya que hacerlo así por partes pero una modalidad posible es que efectivamente el equipo recupere su propia experiencia y la sistematice digamos las tres cuatro personas del equipo que estuvo haciendo pero podemos complementarla o podríamos al revés podríamos empezar con un proceso amplio y participativo de sistematización y luego el equipo trabajar específicamente lo propio o sea las modalidades son múltiples hay sistematización citas sistematización netas y sistematización soltas o sea yo les podría contar en la sistematizar un proceso largo de hasta 20 años por ejemplo entonces no hay una sola manera y por lo tanto estábamos buscando una receta pero no la hemos encontrado lamentablemente les quiero decir que no hemos encontrado la receta pero si tenemos algunas intuiciones entonces vamos a trabajar sobre la idea de una propuesta metodológica que cada quien la va a compartir en su propia receta que además es lo más rico siempre cuando uno cocina no repetir la receta que dice tal cosa sino también de repente inventarle algo a veces no sale bien otras veces no tanto pero bueno la idea entonces las principales protagonistas son las personas que hemos vivido la experiencia y a veces digamos se requiere un apoyo externo un apoyo metodológico para que el grupo haga su propia sistematización bueno esto era como para incentivar ahora el diálogo entonces voy a tratar de no de marcar el otro elemento ya lo habíamos dicho contribuye a empoderarnos reforzando la imaginación creadora la capacidad de propuesta de análisis crítico de trabajo colectivo y de gestión estratégica es decir si vamos a hacer unas sistematizaciones para fortalecer nuestra capacidad en un nivel cualitativamente superior no es simplemente para dar cuenta de lo que sí sino para poder desarrollar como otras capacidades aquello que queremos hacer por lo tanto contribuye al desarrollo de relaciones y de liderazgos democráticos porque entonces trabajamos horizontalmente desarrollamos nuestras distintas capacidades y debemos entenderla como parte de un proceso de extensión universitaria crítica y no como una actividad separada o sea aquí yo hago extensión y luego entonces suspendo y hago sistematización con esta idea que a veces tenemos así de la tesis que además queremos hacerla para terminarla y no volverla a ver más y archivarla aquí no o sea tenemos que luchar en las universidades contra esta idea artesística de la sistematización como decía vamos a dar un documento para que recorra todo y salimos de eso y punto no siempre es punto y aparte punto seguido no es punto y aparte perdón siempre es punto seguido que debe alimentar nuestras prácticas entonces verla que la propia sistematización de experiencias debería ser parte del proceso de extensión y no es que bueno cuando usted termine no sé qué cosa entonces sistematícela y archiva sino que al contrario vamos sistematizando conforme vamos haciendo el proceso de extensión y creo que finalmente sí dos consejos más que todas estas cosas así que hemos hablado que tiene una propuesta metodológica y que tiene pues esta base epistemológica y conceptual solamente creo que se puede hacer si la vamos poniendo en práctica a sistematizar se aprende sistematizando es más yo lo que estaba viendo que en el grupo de la quinta potencia habían hecho rap otra vez nos hicimos una vez también un rap ahí que decía sistematiza sistematiza cuando tú lo aprendas y te va a gustar y entonces a partir de ahí fuimos creando la latina entonces eso también podemos hacer nuestro propio bien y entonces tenemos que impulsar hacer procesos donde realmente cada quien va a descubrir su propia manera de hacer esto que llamamos sistematización de experiencias producir conocimiento crítico interpretarlo con una perspectiva transformadora y por eso hay una biblioteca virtual a la cual quedan invitadísimas a visitar que en este momento ya tiene cerca de 200 materiales teóricos prácticos metodológicos que hemos creado precisamente para poder recoger aportes que vienen de toda América Latina en el Caribe y que puedan servir como inspiración y esto lo vamos a estar usando también durante el taller entonces bueno hasta ahí digamos como devolver algunas de estas ideas en esta conferencia pero me gustaría entonces volver a abrir para algunas preguntas y comentarios que nos orienten para donde trabajar y luego después también podríamos de repente cantar una cancioncita que moría a ver bien ¿no?